Buenas noches gente, bueno en vista de que he recibido hartos comentarios de la parte digamos preguntándome que, bueno hartos comentarios no son poquitos pero pues lo que pasa es que la gente como que no ha entendido, no me ha entendido muy bien porque es un video que hice pues hace rato cuando apenas estaba como empezando con esto en youtube aunque tampoco pues tengo tantos videos pero pues lo que pasa es que de pronto hay veces uno se mueve pues mal, se mueve muy mal en la parte de la plataforma y no puede saber hacer las cosas pero entonces como que le da nervios como que le da, si le da nervios porque alguien lo esta viendo entonces eso es lo que sucede básicamente, entonces pues voy a hacer este otro video explicando como se puede hacer para, es que una cosa, el video del que estoy hablando es de insertar una imagen de referencia pues es que es muy diferente, mucha gente se confunde es que una cosa es una imagen de referencia para visualización y otra cosa es una imagen de referencia para utilizarla como un plano, entonces esas son las dos formas que la podemos utilizar aquí en Revit, entonces vamos a utilizar aquí un nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto, puede ser cualquiera, pero pues podemos para hacerlo más, digamos en la arquitectura tiene más organizado pues las cosas para arquitectura, entonces damos ok, entonces como decía una cosa es insertar una imagen para referencia como esta, o sea una cosa es insertar una imagen como esta, que es para, vamos a abrirla para que la puedan ver, esta imagen para un plano para calcarla, de referencia para utilizarla como si la fuéramos a dibujar, a modelar pues en Revit y otra cosa es insertar una imagen para verla, así como esta, para verla pues que es lo que yo tenía, lo que yo expliqué en el video ese, si yo en el video ese expliqué como insertar una imagen para visualizarla y guardarla en el proyecto, que es muy diferente porque esto pues la dejamos, si la usamos para calcarla y esta pues nada más da para visualizarla, vamos a cerrarlas todas otra vez y aquí lo único que hay que hacer, o sea, es muy sencillo, yo no sé, pues la gente no entiende porque de pronto uno se mueve muy rápido, pero lo único que hay que hacer es insertar aquí en la pestaña View, le damos a Drafting View, aquí le podemos dar un nombre, por ejemplo le podemos dar vista, vista 3D por ejemplo, va a ser una vista, si, o vista real, una vista real que tenemos ahí, aquí le ponemos uno a uno porque va a ser una imagen de una foto entonces listo, una vez ya se ha creado eso, entonces aquí le damos a insertar y buscamos donde dice imagen, y ahí donde dice imagen, buscamos ahora pues en nuestro computador, en nuestro PC, en un laptop, donde que tengan pues, en el desktop, yo la tengo, se llama, aquí pues vamos a copiar esa, porque pues no me la sé en memoria, pero pues ahí está, simplemente buscan donde está la imagen, si, y se aseguran de que como esta va a ser la referencia, entonces digamos que va a ser este render, bueno esta foto que parece, no, me han dicho esta foto que es la que necesitamos ver, por digamos de referencia, como quedó al revés, pues la rotamos, si, es muy fácil, listo, entonces aquí ya puede, digamos, necesitamos ver alguna referencia, digamos de este radiador, o estas sillas, o lo que necesiten ver, digamos, un elemento de piso, esta imagen ya queda guardada aquí en Drafting View, entonces esa es una forma de insertar una imagen de referencia aquí en Revit, estoy en Revit 2017, pero eso funciona desde el Revit 2012, desde el 2010 en adelante, es la misma forma, y es igual, pero eso es igual, entonces listo, aquí ya tenemos esa vista, la podemos dejar ahí, la podemos cerrar, de todas maneras ya está almacenado en el proyecto, si yo guardo mi proyecto, pues esa imagen ya queda aquí donde dice Drafting View, aquí en la pestaña Drafting View, si yo cierro esto, pues no pasa nada, pues lo abrimos aquí en View, y el Project Browser, ahí está, entonces listo, esa es una forma, y la otra forma es directamente en la pestaña insertar, ya para calcar una imagen, que eso sería lo lógico que uno hiciera para este proyecto, pero lo importante es que la imagen venga con su referencia de escala, porque pues muchas veces encontramos estas imágenes, este es un apartamento en Manhattan, en Estados Unidos, y pues no tiene la referencia, yo lo tomé para hacer la modelación, pero no tiene la referencia de la escala, entonces nos toca, pues nos toca como los planos están mal dibujados, porque eso debería tenerlo, pero no lo tiene, esto es una revista profesional, pero no lo tiene, muchas veces pasa eso, entonces como no lo tienen, pues vamos a escalarla, de paso, digamos esta imagen ya queda aquí insertada, ya está insertada aquí dentro del entorno de Revit, esta imagen la podemos pinear, la podemos aquí poner el pin, y se queda bloqueada, pero antes de bloquearla, vamos a escalarla, entonces ahí de paso aprenden a esa como se escala, y en poco tiempo, porque pues igual les que explicar tantas cosas en poco tiempo siempre es difícil gente, y sobre todo si la gente está empezando, pues le queda más difícil, y uno también digamos si se pone nervioso, aunque ya no me pasa eso, pero porque pues ya he hecho videos mucho más largos, y ya me concentro mucho más, pero bueno, igual si queremos rescalarla, lo único que hacemos es escalar, le cogemos desde este punto hasta este punto, y le decimos que eso tiene mil, o sea, un metro, porque estamos en milímetros, y listo, ya aquí tenemos la imagen, inclusive este proyecto de pronto lo llevo más adelante, para hacer la modelación, pues que es un proyecto de una firma para Estados Unidos, en Manhattan, es una remodelación de un apartamento, y pues igual es muy sencillo, no tiene tampoco tanto detalle, pero pues sirve para trabajar y para practicar, pues y listo, o sea, aquí ya tenemos la imagen, entonces ahí ya tenemos la escala, y ahora sí la podemos pinear, con este le damos el pin, y ya queda bloqueada, la imagen ya no se puede mover, ya nosotros aquí ya sería cuestión de empezar a atrasarlos, ya es mucho más, sí, atrasar los muros, pero bueno, hasta ahí lo que yo quería, espero que la gente que no ha entendido, y que yo no me he explicado bien, porque como les digo, o sea, eso es cuestión de que uno va cogiendo más prácticas, sobre todo en explicar las cosas, yo creo que es solo eso, pero espero que les sirva, a mí también me sirve mucho porque me ayuda como a practicar y como a, no sé, como a conocer un poco más acerca de lo que, de este mundo pues de, de Reddit y de paso pues compartir con la gente, que eso me parece muy bueno de YouTube, listo, entonces eso ya aquí lo que les digo, aquí ya la imagen ya queda, y nuestra drafting view también aquí queda, ahí también ya la tenemos, perdón que la cerré, aquí están, nuestra drafting view para referencia, esto sería una imagen de referencia, y esto también sería una imagen de referencia, pero pues para calcarla como, como un plan, entonces pues hasta ahí ya, eso, eso es, eso es todo, listo, gracias, bye.